Y la presidenta Cristina Fernández ya se encuentra en Nueva York, llegó a ser al mediodía para participar de la Asamblea Anual de Naciones Unidas. La primera reunión la mantendrá hoy con el multimillonario empresario George Soros. Este es el informe de los enviados especiales. A poco de cumplirse un nuevo aniversario del atentado del 11 de septiembre, una de las ciudades más cosmopolitas del mundo refuerza su seguridad, aguardando la presencia de los presidentes de 193 estados miembros de la ONU. La ciudad de Nueva York se prepara nuevamente para recibir a los líderes mundiales más importantes. Cristina Fernández de Kirchner encabezará la delegación argentina. Se prevé que la primera mandataria vuelva a abordar el reclamo de negociación por la soberanía de las Islas Malvinas, al tiempo que se espera también un pronunciamiento sobre Irán y la investigación del atentado a la AMIA.